Sigue, sigue, otro éxito Amor, amor Y no te lo paso antes de moda Arriba la mano, arriba señores Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano ¿Por qué te siento sola si no estoy a tu lado? ¿Por qué yo estoy llorando si no estoy contigo? ¿Será que no me quieres? Me siento tan vacío En vano yo espero, viajas a tu amor En vano yo espero, viajas a tu amor Este amor de contrabando que me hace llorar Tú me dices que me quieres como piensa, señor Así Tu amor de contrabando no me puedes negar Si nos vemos en vano yo espero, viajas a tu amor Arriba la cerveza, señoras, arriba Arriba la alegría Arriba la alegría Y abajo la tristeza Para mi gente y más cervecera Arriba la alegría Arriba la alegría Que levanten la cerveza Arriba, como dice Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Si yo estoy a tu lado, ¿por qué estás llorando? Si yo estoy contigo, ¿será que no me quedes? Me siento todo vacío, de pago yo espero Viajes de tu amor, de pago yo espero Viajes de tu amor Para nuestro amigo el sonido, el sonido Y si hay de contrabando que me hace dolor Tú me dices que no quieres, que no piensas en el Tu amor, de contrabando no lo puedes negar Si nos vemos a escondidos, que no sabes mi amor ¡Sí! ¡Aira, aira! ¡Saludos a las cervecitas! ¡Salud, salud! ¡Así! ¡Glorita la chica! ¡Glorita la cervecita! Y este amor, de contrabando que me hace dolor Tú me dices que no quieres, que no quieres hacer Tu amor, de contrabando no lo puedes negar Si nos vemos a escondidos, que no quieres hacer ¡Ahora nuevamente! ¡Vamos hoy Allá la gente más alegre ¿Vamos allá? ¡Arriba arriba! ¡Auvi a los señores! ¡Epa! Epa, 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 epa Uyete, huébase Para ti, chiquita Así Bueno, angelito ¡Titanos del Sur! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!